Book Two Doce Doce Bebidas Bebidas Yo bebo té Yo bebo té Yo bebo café Yo bebo café Yo bebo agua mineral Yo bebo agua mineral ¿Bebes té con limón? ¿Bebes té con limón? ¿Bebes café con azúcar? ¿Bebes café con azúcar? ¿Bebes agua con hielo? ¿Bebes agua con hielo? Aquí hay una fiesta Aquí hay una fiesta La gente bebe champán La gente bebe champán La gente bebe vino y cerveza La gente bebe vino y cerveza ¿Bebes alcohol? ¿Bebes alcohol? ¿Bebes whisky? ¿Bebes whisky? ¿Bebes Coca-Cola con ron? ¿Bebes Coca-Cola con ron? No me gusta el champán No me gusta el champán No me gusta el vino No me gusta el vino No me gusta la cerveza No me gusta la cerveza Al bebé le gusta la leche El bebé gusta de la leche Al niño A la niña Le gusta el cacao Y el zumo de manzana Al niño le gusta el cacao Y el zumo de manzana A la niña le gusta el cacao Y el zumo de manzana A la mujer Le gusta el zumo de naranja Y el zumo de pomelo A la mujer le gusta el zumo de naranja Y el zumo de pomelo Por favor visite www.book2.de Para el libro y textos